y bueno mi gente estamos en un nuevo vídeo de minecraft estamos en el segundo en el tercer capítulo de survivacraft estamos hoy este en este episodio maravilloso suscribanse de like en el episodio anterior nosotros dejamos este que vamos a calentar iron y conseguir nuestra primera armadura de hierro eso es lo que pasó y ahorita acabé de entrar este yo creo que es por la versión yo no revisé el book y no sé por qué pero qué pasa pero bueno me deja hablar suscríbanse de like comenten si les gustó este episodio este es el tercer man ahorita entre unos cuantos minutos sube el segundo pero bueno este no llegamos ay coño no yo voy a revisar que lo que está yo creo que es por la versión yo creo que por la versión yo creo que por la versión me llevo esto y esta parte nosotros yo la tape y esto lo tape yo ayer en el carbón vamos a ver y hoy me intento hacer mi armadura de hierro y hacer mi esta parte en el gran modelo de hierro y hacer mi herramienta para esteигa para la versión esta como cerca de el está muy cerca eh de mucho pollos esto está cerca de de arriba digo de la zona de para arriba pero yo creo que esto baja eso baja pero déjenme ver a ver, aquí, aquí creo yo, a ver, ah sí, aquí está la celula, entonces voy a agarrarme, este, más hierro porque es que no me quiero, ahorita se me acabó el carbón ahorita cuando vuelve atrás, va a ver, aquí, 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 aquí me lo llevo, a la madre, a ver, aquí, 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 aquí porque esta vez fueron tres, pero debería invitar a otros más, o sea, estoy pensando, estoy pensando en eso, pero ahorita solo, no sé, porque tengo que ver, ya tengo demasiado carbón y ya, no tenemos que, ahí está, si estoy así con la voz, que tal, una gripe y loca, agarro esto, ahí donde está la pierna, what, lindo mucho, ay, what, what the fuck, ya tengo que revisar este lag, y creo que es el mismo juego que está en la que a ver ya entre ya salí de la cueva yo creo que la cueva ahí está la aldea si aquí está la aldea y no encontré nada de esa aldea vamos a ver que me encuentro por ahí no hay nada tampoco yo voy a revisar lo que estaba y en otro teléfono que el chiquito que yo siempre visto tengo esta misma versión porque ahí tengo que también revisando el servidor cada ratito para decir no hay la verdad entonces hay que lo que está revisando desde un momentito ya vuelve listo ya ya como de no sé si fueron los gráficos no sé lo que tengo que ver ya se han actualizado esto porque se devolvió totalmente así creo que entre un ratito se vuelve rompo y se actualiza pero bueno voy a hacer eso y lo que posiblemente este capítulo ya tengamos vamos a ver que lo que puedo hacer con eso hay cogemos ya estoy todo jodiendo y no voy a meter el pastil ya voy a meter demasiado en el cabello voy a dormir rápido cuidado ok voy a hacer este armanduray y voy a calentar aquí en esta zona que tenemos acá voy a calentar todo el hierro voy a calentar todo el hierro calentar todo el hierro para decir algo así y hacer una armadura eh pieza no ya voy arriba que yo no sé que tiene el cabello y no es el servidor, no es el servidor, es el mismo juego tengo el de pelín del pelín del pelín del pelín vamos a ver dale 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 Dios me va a morir ahí está ay 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 ahí ay ay ahí está ostia que está mi miedo pienso que no hay nada ahí está ahí creo que está ese no ojo ojo ojito, ojito, ojito ojito no creo que sea este no me, no se me gime pero no sé justo cuando fue justo que lo tengo aquí voy a dejar aquí un momento el spawn en un momento aquí con su casa dale 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 salpe oh! en perfecto en perfecto ok bueno tengo voy a hacer esto rápido no guardo es el mismo enderman no? creo que si lo si si es el mismo enderman vamos a dar un escape donde estas? ok no me viene el sol ok no me viene el sol bueno vamos 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 aquí no esta para allá si para acá aquí esta donde me dejé ir a reflexionar ya con esto tengo armadura por completo y eso va hago aquí, hago aquí, hago aquí a la madre a ver este hago armadura necesito esto y esto vamos a ver hago esto yo creo que esto es por el mismo juego porque yo no se porque si la había tanto si no no le tengo más nada no le tengo más nada no tengo nada no tengo ni motos esto y esto y esto ya con esto tengo lo que necesito voy a buscar aquí una cubeta y ya a ver esto para acá esto para acá esto para acá y pues si quiero hacerme ya una base ya amica una base mía para ver si para ver si sale bien con lo que vamos a ver eh yo quiero buscar una zona aquí que no sea tan fea o que sea una zona cercana a la a la aldea no va a ver agua de rato no tengo comida no tengo nada no no tengo un hueso a ver que es lo que puedo hacer este voy a hacer esto ajá y coloco esto para acá y agarro el polvo de hueso creo que con esto puedo hacer algo de comida le doy y tengo tres ok no tengo nada de comida mi amigo oye pero ha tenido lobito va a ver en serio si todo que no es una tendrá que aplanar todo esto a ver son tres va a ver va a ver siguiendo zona congelada ya eh yo digo que debería ser una base así tipo base secreta no digo voy a buscar una zona ahí lejana para ver que es lo que encuentro y si está bien este la hago la base ahí dale bueno chicos después de un buen ratito unos 5 4 o 10 minuticos encontré esta bonita zona de este está muy bien esta zona de planicia tiene minas y eso es lo que más me gusta a mí que tengan minas cerca porque es muy fastidioso no me van a negar que es muy fastidioso buscar minas y hacer una casa y no tengan minas cerca entonces a mí no me gusta eso porque me fastidia bueno este ahí está la ravine y aquí aquí abajo creo que debajo mía hay una cueva pero esa yo voy a hacer la casa aquí en esta parte en esta parte aquí está muy bien en esa parte de ahí en la de ahí que están viendo es muy muy bonita pero bueno voy a sacar este voy a llevarme esto y vea ya a mí me sale de claseo clara y me la llevo bueno vámonos eeeh y aquí como español demasiado animalito me sirve yo termino aquí no creo ahora no lo he pensado ok lo que vamos a hacer es hacer esto que no voy a quitar porque estaba yo así con la mano tampoco voy a hacer eso no me gusta ah ok aquí no hay nada aquí le damos aquí y ya creo que con esto tengo ya todo listo ya limpia la zona y ahora a construir ah voy a hacer la zona aquí de campamento aquí aquí este cama eeeh y esto no tengo que activar las coordenadas por si acaso eeeh hago esto aquí y aquí bueno voy a atalar bastante madera porque no quiero que el video dure tanto voy a atalar un poco de madera y ahorita regreso bueno ya termine de buscar todos los materiales de la casa ya los busque ya no me hice otra hacha que gaste bastante hacha porque esta es otra nueva pero bueno este este resultado bastante bastante madera conseguimos este agarre bastante pero bueno con esto hago la casa de rapidito eeeh agarro esto y esto lo que vamos a hacer es agarrar eeeh un stack con este y hacemos bastante tronco este bastante madera lo que vamos a hacer es agarrar voy a hacer una tipo voy a hacer una no así que tan grande pero bueno algo para agarrar para sobrevivir todos todos estos días joder aquí aquí ok eeeh hago el otro tronco aquí voy a dar para no para no hacerme tanto daño agarro el cubo y ya what pero por quitar toda la cinta daño pues es el mismo cubo yo no estoy haciendo nada bueno debería quitar ah me faltó es el mismo juego no es el no es el servidor es el mismo juego que es el que tiene la que ha recho eeeh así vamos a hacer todo esto joder joder pero es que yo no se porque se agarra tanto la gente es malo no 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 que es esto que es esto que es esto me va a crasher el juego 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 se sigue así de tan deindadisimo que se pone dios no ni siquiera estoy haciendo nada se están laveando a ver a ver esos son como 5 que es ah ya me dio no joda a ver ok está bien está bien está bien a la madre se me guinda demasiado esta vaina que tiene ah son 5 para arriba son 5 troncos para arriba ay no que tiene esa lentitud a ver y ya la tendríamos estaba aquí y ahora hacemos con la piedra aquí ay no 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 sin querer un corto ahí rápido pero es que mire yo no veo que estamos haciendo este modo en este modo en yo creo que es la versión porque yo tengo otro teléfono pequeño y tengo la misma versión y estoy jugando en el en el mismo servidor en el mismo servidor con el mando y todo y está la guía ahí si no nada la guía ahí si no tengo que explicarlo si son hasta 4 no pero que mierda el no yo voy a dar posible voy a revisar que es lo que porque se guinda tanto si no tiene no tiene nada bueno ehh dios no chicos yo voy a revisar que es lo que tiene esta hola hola eh es tonto es tonto es tonto ¿dónde es? bueno miren yo no estoy haciendo nada y se guinda voy a girar así un momento o me muevo pa'lante miren 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 se guinda de la nave demasiado bueno chicos voy a hacer un momento las paredes de la casa y termino bueno chicos ya terminé de hacer la casita este ya están viendo como quedó y me gustó como quedó el diseño es bastante bastante bonita en estética tuve que estuve dos días aquí en el juego ya terminando la casa porque no pude atardejar tanto el interior dure tanto y no quise no molestar mucho pero bueno este aquí está todo después tengo que activar las coordenadas para que cuando invite cuando los amigos entren verdad puedan llegar y puedan hacer sus casas es bastante bonita la zona tengo ah WTF ahí 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 puedo matar ahí tengo cuerdas gratis allá tengo ahí está la ravine ahí está un bosque más grande y por allá tengo más cosas aquí se puede hacer varias cosas en este en este lugar pero bueno dejemos de hablar suscríbanse like WTF voy a revisar que es de la que estoy esperando espero que les haya gustado este video socodo a mi grabarlo este video se estará subiendo como en la noche y ya estará publicado pero el primer el segundo capítulo ya estará publicado entre unos cuantos minuticos entonces nos vemos adiós y como dije suscríbanse de like porque ya llegamos a 40 subs solo faltan 10 para llegar a los 50 bueno adiós chau chau